Hay amores en la vida, imposibles de olvidar Algunos dejan heridas, difíciles de curar Nuestro amor es diferente, tan distinto a los demás Se pasea entre la gente, y eso me hace comparar Te comparo con Venus, la diosa del amor Te comparo y no puedo vivir sin tu calor Una rosa fragante, radiante como un sol Me hace vivir adelante, que ya no se quien soy Me hace vivir adelante, que ya no se quien soy Pero mira, habrá amores que se quieren, que se vienen, que se lloren, que se yo Pero como tú, y como yo, hay pocos ¡Vaya! ¡Vaya! Hay amores en la vida, imposibles de olvidar Algunos dejan heridas, difíciles de curar por eso Habrá amores que se quieran, habrá amores que se adoran Pero como tú, y como yo, hay pocos Estar enamorado es Habrá amores que se quieran, habrá amores que se adoran Pero como tú, y como yo, hay pocos Nuestro amor es diferente Tan distinto a los demás, tan distinto a los demás Se pasea entre la gente, y eso me hace comparar Habrá amores que se quieran, habrá amores que se adoran Pero como tú, y como yo, hay pocos Estar enamorado es Habrá amores que se quieran, habrá amores que se adoran Pero como tú, y como yo, hay pocos Camina mi cumbia, ¿qué dice? Camina mi cumbia Habrá amores que se quieran, habrá amores que se adoran Pero como tú, y como yo, hay pocos Estar enamorado es Habrá amores que se quieran, nuestro amor es diferente Habrá amores que se adoran Pero como tú, y como yo, hay pocos Estar enamorado es Habrá amores que se quieran, habrá amores que se adoran Pero como tú, y como yo, hay pocos Estar enamorado es Habrá amores que se quieran, habrá amores que se adoran Pero como tú y como yo, hay pocos Habladores que se quieran, habladores que se adoran Pero como tú y como yo, hay pocos Habladores que se adoran